Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a un nuevo episodio de Ancestor Legacy He avanzado, he grabado, bueno he pensado que estaba grabando y no me grabó Así que os explico más o menos lo que he estado haciendo Voy a volver al juego Y empezamos aquí, y con esta también Me estaban atacando aquí, es un ataque brutal siempre Luego me atacaban de aquí, ¿eso qué es? Ok, una trampa Luego me vine para acá, aquí no paran de atacarme Ya veis Bueno, lo que quería comentar es eso Es un ataque brutal, brutal, brutal No paran, no paran Tengo que hacer máquinas de asedio porque luego tengo que entrar aquí Mirar esto, que se ve sencillo, o sea, si son personas normales Pero luego tengo la muralla Señores, ¿cómo atacó esto? Con catapulta me dijeron Pero no tengo que conseguir las catapultas Así que esto es, y es un ataque constante No es que me dejen respirar, no dejan respirar No dejan respirar para nada Entonces vamos a intentar ver si puedo hacer Que ellos descansen Y que suban del nivel Uy, ropa Pues estuve como medio hablando, hablando, hablando Porque pensé que estaba grabando Y nada, no grabó nada Nada, nada Vamos a mandar estos Y estos que se vengan para acá Ahí vienen más a atacar ¿Veis? Es un ataque brutal Eso no paran No paran para nada Vamos He subido los caballos Por los caballeros Bien Ya está listo eso, ¿no? Vale Tengo que reunirlos todos aquí Porque voy a entrar Voy a entrar aquí Mira, vienen Vienen más Vamos Luego Luego me sale mucho el mensaje De que ellos tienen la moral baja Porque les falta comida y cosas Vamos a dejar estos aquí escondidos Me gustaría traer otros Vamos Me gustaría traer otros Arqueros Vamos a hacer nuestros arqueros Para que defiendan Los arqueros van a estar aquí Para defender Estos van a estar aquí Vamos a intentar entrar Hasta el llegado Porque estos me van a estar disparando Pero bueno Tengo los héroes Este va a estar aquí Este va a estar aquí Y vamos a intentar entrar Vamos a debilitar un poco Vamos a tratar de debilitar un poco Pues va a estar difícil Vienen más aquí ¿Ves? No, páran De venir Y venir Y venir Vamos Vamos a entrar 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 Quema de esto Ya empiezan a morir ¿Qué es esto? Uh, qué bueno Vamos Scout No Me mataron Me mataron los Scout ¿Alguien puede devolverse? ¿Tú? ¿Puedes? ¿Regresar? Vale, estos murieron Por las atalayas Pero un héroe Tiene que estar aquí Eso Devuélvete Y ustedes Atacar ¿Viste? También tiene que entrar Vamos Entra Entra que vas a reventar a este Vamos A este A este Dale Bien Vamos más A ver si podemos hacer barracones Ok Venga, venga, venga Vamos No para de morir mi gente El héroe Solo está el héroe ¿Qué? Madre de Dios Ah, son buenos Uy, qué bueno Son amigos Son amigos Por fin Los verdes son amigos Qué bueno Porque de verdad Señores Se está chunguillo Y mi héroe Está aquí peleando solo Vamos Vamos A atacar A atacar Y el héroe Está aquí solito Devuélvete Retírate Porque te van a reventar En la parte del fistro Aquí Vamos 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 Es que esto no debería de haberse ido Son arqueros Se me están muriendo No queda comida Y la moral está baja ¿Veis lo que os digo? Se recuperaron Cerco por una torre Vamos ¿Dónde está este? ¿Y este? Es que se retiró ¿Dónde está? ¡Ey, ey, ey! Vamos a pelear Vamos a pelear Nadie puede pararse ¿Qué pasa? Godric descansa Uy, 20 Para adelante Es que vienen Y los amigos Están entrando por el norte Vale Esto no puede parar Pero la verdad que a veces Provoca parar Detener un poco Tomar un respiro Venga Caballero Arqueros Barra ¡Ey! Balista Uh, qué bueno Qué bueno Mira, mira Aquí viene esto Y Godric Que descansó Le va a echar una mano Con Godric Solo me basta Uh, aquí O este Vamos ya ¿Dónde están los soldados? Atacar Vamos ¿Vienen más? Sí vienen Vamos, vamos Vamos adelante Que lo estamos debilitando Porque están mis amigos Del otro lado Dándole también Está muy difícil Señores De verdad Quiero descansar Y no puedo decir ¿Descansar para qué? Para subir los de nivel Los que necesiten Y todo eso ¿Y esto? Es la balista Catapulta, será ¿Y este que está aquí? Es este aquí No hay problema Ok, vamos 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 Estuve a por la torre Vamos ¿A quién más? Sí, este caballero A por la torre Ustedes dentro Quiero que destruyan Esta casa Oh, los barracones Los barracones Primero Vamos Están muriendo Vamos Aquí hay que traerlos Esto Aquí Vamos 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 Este De esto De esto Y asentamiento Asentamiento ¿Dónde puede estar? Vamos Hay que entrar ¿Dónde están los soldados? Vamos Vamos A atacar ¿Viene alguien más? Son todo lo que tengo Vamos Vamos Aquí están los verdes Ya ayudando Mírame esto En el puente En el puente No sé qué imagen Poner la miniatura Pero bueno Una de esas seguro A ver A ver tú Adentro Vamos Que hay que darle A los barracones Vamos a reventarle A los barracones Eso es desgraciado Caballero De esto De esto no puedo más Y ¿Qué más puedo sacar? ¿Y los barracones? Los barracones Son estos Vamos 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 Que No paran de darme Vamos Vamos A atacar Los barracones Para que no saque gente Y el ayuntamiento Más ¿Quién viene? Uy Vienen los Por fin Vienen estos Lentos Pero lentos Vamos Bueno Ya estamos Ya estamos bien En esta torre Perfecta Vamos a por la iglesia Estos llegaron Aquí vienen Espera Los scouts Vamos al ayuntamiento Uy ¿Qué es esto? No 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 Hay alguien Cruzando la calle O esto Estos Aquí Ok Se defendieron Y estos De aquí Estos se defendieron Vamos 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 Aquí arriba Y que estos No nos han podido atacar Vamos Esta es esta casa ¿Puedo sacar algo más? No Se están haciendo Vale Perfecto Aquí no tengo soldados ¿No? Ok Pero está defendiéndose Perfecto Perfecto Madera Este que me da Tres más Vamos Que me ataca Que no debo tener ataque Que yo Esto no le puedo dar orden ¿Eh no? No Me va a quemar todo Vale Vale De esto no me puedo adueñar Por lo que veo ¿Y este dónde está? Por ahí Por aquí Este ya llegaron ¿Qué hacen ahí parados? Véngase Descansa Si no puedes A ver Si pueden descansar Ajá Eso es mío No Vamos a darle aquí Este es el campo de tiro Para que no salga nadie ahí Vamos a aquí Vamos a ver Están disparando ¿No? Mira, mira Salieron ¿Ves? Ajá Hemos roto Hemos hecho un roto ya No podemos ahí Ya podemos Este es el campo de tiro Mátenlo 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 Lo iba a decir Uff Hay una brecha Atacar Mira, mira, mira No Vamos para adentro Vamos para adentro Vamos para adentro Señores Vamos para adentro ¿Este no atacan? ¿Me voy a atacar? Vale, ya no puedo hacer más de eso Son cuatro No he burrado Son muchas Vamos, vamos, vamos Atacar Listo que ataquen ahí La herrería La herrería, vamos ¿Puedo atacar a esta herrería? A ver Dale Vale Sí Sí, qué bueno Venga, más Vamos para adentro Vamos para adentro Están todos Vale, perfecto Vamos para adentro Ok Vamos para adentro Vamos para adentro No puedo ir para adentro No puedo ir para adentro Señores ¿Por qué me hice dos más? Así Me viene bien Vamos Aquí tengo a alguien defendiéndolo Vale Este está parado ¿Por qué? No, tú vente para acá Tú para acá La casa No importa Vamos A la casa esta puedes darle O esta Uy, me he quedado con poquitos Me he quedado con poquitos Soldado ¿Vamos a sacar algo más? Sí Venga, uno de estos Y esto no lo puedo sacar Vamos, vamos, vamos Están tratando de entrar aquí abajo A ver si los paramos Cayeron en una trampa Vale No leí lo que dijo Y no sé a quién atacar No sé a quién atacar Porque yo creo que ya esto me lo dañé ¿Cierto o falso? Es que hay que atacarles a estas cosas de aquí Ah, esta vez quedó aquí afuera Creo yo Creo yo Es que todo eso está marcado Como rojo Venga, vamos a sacar De los caballeros Vamos a dejarlos aquí Vamos, que me están atacando Los mato pero de a poquito Uy, 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 uy ¿Qué es esto? ¿Dónde salieron estos? Señores No puede ser ¿Qué es esto? Aquí, aquí, aquí A estos No, 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 espérate Los caballeros Que lleguen aquí A ver aquí Y estos Y estos Creo que cogí a los dos Sí Para arriba Aquí arriba Venga Vamos Qué asesinato Más brutal Vamos, ataque Uy, qué brutal Qué brutal Me están aguantando los héroes Y yo no sé cómo Ahí ves que Se queda como un poco pegado Vamos a ver Qué brutal Vamos a hacer más nada Uy, qué brutal Señores Estos están bien aquí Disparando Perfecto Estos están perfectos Allí Vamos ¿Qué pasa? ¿Alguien más? Mis héroes No pueden morir Sigue la Godric Sigue la Godric Cuidado Godric Es incapaz de Echarlo para atrás Vamos Defiende a Godric Gravemente herido Ahí está Regresa Godric Si puedes Si puedes Regresa Se están tratando A atacar Espero que no sobreviven No puedo sacar Aquí nadie Vale Pudieron Defenderse Vamos Vamos ¿Qué más? Godric Esto es brutal Esto es brutal Contra estos Siguen viniendo Esto es una ¿Y dónde están mis amigos verdes? Han muerto ¿Qué pasa? ¿Tú también? Vamos 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 ¿Qué pasa? Estas están aquí Estas están aquí Vale 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 Vamos Vamos A atacar Estos son Contra casas No Tú no puedes Atacar ¿Qué dice ahí? Son contra edificios Van a venir Godric No Que brutalidad ¿Puedes retrasar un poco más? Bueno De mis soldados No puede salir nadie Por alguna razón Ah sí Que era este El barracón Me he equivocado Bueno Hay que tratar de ayudar Y ayuda no puedo pedir Bueno ¿Para qué están estos? Esto es aquí Y esto es aquí No pueden dejar a nadie Pasar Te dejo aquí Tú descansa Y Godric Está ahí solito Regresa Godric Regresa Regresa Aquí está la trampa Aquí están estos Esperando No te pueden atacar No creo Vamos No se recuperó Bien Que no pasen Ok Scouts Scouts aquí ¿Pero hay alguien más? ¿Paracones? Ok Rápido Pero rápido Vamos Ustedes 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 Aquí Ustedes Ustedes Para adentro Vamos para adentro Vamos a atacar Vamos a reventar A todos estos Desgraciados A ver A este Vamos Y este Viene para acá Contra estas casas Esta casa Vamos Cuidado 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 Vamos Vamos Siguen tratando De entrar aquí Espero que no logren Entrar No Quienes soldados Barracones ¿Dónde está el baracón? Aquí Vamos Vamos Aquí Vamos Están todas las casas No Aquí Bajeras Aquí Vamos 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 a donde morio Ey Cuidado ahí un poco Adentro Vamos Acá adentro Vamos a ver los barracones ¿Dónde están? Barracones Tengo que ponerlos aquí Aquí Va a ser el ¿Dónde van a parar ellos? Adentro Spears Vamos adentro Quiero romper todo Tú Contra este Y vamos Quiero contra todo Que no quede nada vivo Porque creo que es la única manera De poder entrar Miren hay que entrar hasta el punto amarillo Ah vale Uy Sebe estar súper chungo No me quiero ni asomar Pero vamos a tener que entrar Venga A ver Tú herrero Pa' acá Pa' acá Ayuntamiento Pa' acá Barracones Pa' acá ¿Qué más? Campo de tiro Pa' acá Vamos todos adentro Vamos todos adentro Eso no para Vamos A ver esas pelias Es un búlcer Vamos 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 No Ahí nadie Vale Tiene más Tiene más Tiene más Pero podemos Por ahora podemos Venga Vamos A ver Si puedo están atacando vale que burrada y donde hay que llegar siguen atacando no puede ser espera, espera no, me están matando a estos atrás, atrás, atrás no puede ser, me mataron las catapultas estas a los tiros estos, vamos 1, 2, 3, 4 vamos, cometí el error grave dejarlos ahí en el salón estaban salvos vamos, vamos, vamos mira que burrada habrá fuego amigo, me da igual vamos el ataque es brotable el ataque es brotable mira, alguien más ah, queda aquí esto vamos, que podemos hacer un caballero nivel 3, por cierto vamos 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 ataque, ataque, ataque brutal, vamos no habrá para los malvados hasta acá hay que romperlos no puede quedar nada ahí creo que puedo jugármelo así dejar estos aquí está leyendo porque estos ballesteros están aquí dándoles vale vamos esto sigue tratando de atacar pero no llega a ver puedo hacer algo más ¿qué es esto? asentamientos fortificados y esto es reducir mucho el coste de mantenimiento vamos vamos venga espera, mientras mientras entro vamos a atacar a estos porque ya yo me cansé de estar por ahí dando vuelta hay que atacar a estos ¿estos que están aquí? no estos aquí vamos parados aquí ok ¿quiénes están aquí? uff vamos dentro ustedes también aquí vamos que todos hay que descansar no ofensivos ¿están atacando otra vez? ¿no? ok que puedan subir que subo yo los estoy matando a delirio ¿no? espero que sí ok ok creo que estamos bien ¿hemos matado a todos o no? ¿qué era? ahí está vamos que no quede nada no quiero que quede nada por si acaso bueno señores yo no sé qué se estaba haciendo aquí que lo he subido de nivel se está subiendo de nivel este ok ¿y esto qué hace? portascudo veteranía pero no tengo ninguno que portascudo todavía ah sí ahora los voy a empezar a poder hacer vale ¿qué pasa con esto? ¿está Godric solito ahí? vamos ustedes no ¿dónde están? no esto los tiran flechitas los tiran flechitas vamos Godric regresa vamos a empezar a entrar Godric este otro héroe vamos me están atacando aquí abajo y ahora parece que se hace un ataque fuerte ¿no? sigo defendiéndome si son constantes me pueden hacer mucho daño esto que lo he destruido y aquí hay ese que está aquí ¿quién es? esto adentro adentro entonces ¿por dónde se entra? por el puente espera espera hay un puente no este puente no ¿por aquí? ¿por dónde puedo entrar? esta carretera vamos a seguirla carretera por aquí señores aquí aquí esto es aquí esto es aquí 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 quedamos para arriba tarde tarde como siempre a los verdes ya los amigos verdes bueno si el game play se está haciendo largo lo siento señores oh no ya hay pelea tan rápido así a menos estoy moviendo para acá nos puedo alejar estos bueno señores vamos a empezar a hacer baracones porta escudos y que vengan para acá no para acá para acá los porta escudos estos también para acá herrería herrería para acá para acá y los estos los arqueros para acá vamos tú puedes dispararle a estos sí ¿verdad? vamos dispararle a la llave uy está muriendo vamos 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 este subió no no sé son muchos ¿ah? ¿puedo hacer caballeros? rápidamente ¿puedo hacer caballeros? no ¿qué puedo hacer? nada ¿por qué no puedo hacer nada? ¿se está haciendo algo? uff y vienen más ¿ah? por lo que estoy viendo aquí aquí hay algo no puedo romper nada de eso ¿y los verdes? los que venían ah mira los que vienen para acá uy vamos oh estoy viendo por todas partes ¿qué es esto? ¿unos verdes? sigue sin llegar caballeros vamos 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 eso lo tenemos aquí ya los héroes nada más ¿puedo hacer algo más? vamos hay que tratar de aguantar aguantar el ataque ok me están dando los héroes ¿eh? bien vamos 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 si pegan fuerte eso de hecho vamos 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 ¿qué hay que seguir haciendo? ok déjame ver una cosa este de aquí que se ponga la atalaya este de aquí está bien este de aquí está bien vamos nos dan ¿no? vale ya estamos ok voy a descansar descansa y ustedes vamos ¿a dónde vamos? vamos a ver si podemos llegar aquí solo por ver que haya este lado porque aquí venían los amigos ¿no? vamos a ver ¿qué tenemos aquí? mira aquí están estos arqueros ok ¿pero los verdes? uy señores ahí vienen vienen a atacar por aquí vamos ¿un héroe lo puedo mandar para acá? no 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 esto es una burrada ¿sabe qué voy a hacer? dejar estos aquí no 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 tengo que llamarlos ya me metí en ese marrón y tengo que venir para acá esa retirada me pudo haber costado mucho venga ¿qué vamos a hacer? este no si pego lo mismo y de aquí baracón vamos 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 ataque 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 a este vamos vamos y de aquí es que ese puerto ¿cómo rompemos el puerto? aquí no pueden llegar ¿no? qué lío qué lío vamos atacar a estos puedes atacar a estos vamos a tratar de hacer estos portas de escudos que pelea pelea grande guapa guapa aquí contra ellos vamos vamos a este y a este vamos 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 no se me ha quedado nadie así escuadrón bajo ataque ya normal que están bajo ataque todos están bajo ataque todos esta subida ofensiva ¿alguien más ha subido? ropita ropita vale ¿puedes descansar ahí o no? ¿quién puede descansar? a ver descansa por favor ¿estás bien? ¿estás bien? ¿estás bien? descansa por favor no voy a hacer más vale es que el puerto este está complicado complicado ya ready ready to fight pero es que si subo por aquí aquí les puedo vamos a regresar aquí todos todos porque vamos a intentar subir ¿qué tengo aquí? wow todo esto una burrada me nieces mucho entonces siguen intentando atacar para que puedan subir nada de nivel pero bueno vamos a ir a atacar señores vamos para arriba vamos para arriba cuando estemos casi todos vaya me iría ya no se está investigando por aquí oh no mira aquí rápido rápido venga venga aquí sube sube aquí vamos aquí vamos vamos que hay más vamos que hay más creo que puedo contra ellos yo solito no vale que nos vamos para arriba que nos vamos para arriba señores todos están bien aquí tengo aquí tengo aquí tengo aquí tengo aquí como estamos con esto bien pues nos vamos va para arriba aquí que va a descansar este va a descansar ropita yo todo el que le pueda poner algo le pongo señores está súper bueno yo voy a parar que me lo va a parar aquí porque no puedo más es muy ataque tras ataque antes me pasó esto ataque tras ataque pero no grabó pero está súper chula esta misión está súper bonita bueno señores lo dejo hasta aquí espero que te haya gustado dale like si te ha gustado coméntalo compártelo y matando partida perfecto y no demora para el próximo vídeo suscríbete si no lo estás besitos cuídate chau